Parece que está manejando a Sidon, pero no, soy yo. He conseguido que me siga a todos los sitios a los que voy. Sidon es el príncipe Zora que nos ayuda a acceder a la bestia divina ruta, y esa misión en particular es la que nos ayudará a que este glitch funcione, haciendo que nos siga a todas partes. El único requisito es no haber empezado la misión de entrar en la bestia divina ruta, la misión en la que vamos montados sobre Sidon lanzando flechas eléctricas. Te explico todos los pasos desde el principio. Llegamos a la región Zora, y hablamos con el rey y con el príncipe Sidon. Esto nos desbloquea la misión ruta bestia del agua. Si después hablamos con Muzun y Sidon, que se encuentran enfrente de la estatua de Mifa, al hablar con ellos nos ponemos la armadura Zora y eso nos desbloqueará la siguiente parte de la misión, donde nos piden conseguir 20 flechas eléctricas en el monte Trueno, donde se encuentra un centaleón. Vamos allí. Conseguimos las flechas, y si nos apetece y el centaleón se pone tonto, a esas alturas con armas modificadas podemos eliminarlo sin problema. Ahora necesitamos una cosa más. Desbloquear el santuario de Kida, que se encuentra debajo de la cascada. Para ello necesitamos el tridente de ceremonial, que está debajo del agua. Justo aquí. Con él, nos subimos a la cascada, y saltamos sobre la base con el tridente. Esto hace aparecer el santuario de Kida. Lo examinamos para marcarlo como punto de teletransporte. Y en la región Zora de momento, ya no tenemos que hacer nada más. Sidon nos está esperando en el embalso oriental, y nosotros vamos a hacer una última cosa antes de verle. Vamos con la última parte. En la pradera de Farone, en la zona de tiro con arco, vamos a hacer el glitch de Moonjump. Un glitch para dar los saltos infinitos, que rompe las físicas del juego. Vamos allí montados a cualquier caballo. Puede ser el único que acabes de capturar cerca. Y empezamos este minijuego. Nos damos media vuelta, y nos vamos sobre la colina del fondo, para ver los caballos que campan desde la zona de arriba. Tengo un vídeo explicando con más detalle en qué consiste ese glitch, por si quieres conocer todas las posibilidades. Cuando queden entre 11 y 13 segundos aproximadamente, saltamos sobre uno de los caballos. Y pulsamos L de forma pausada. No queremos domar el caballo, queremos que se acabe el minijuego montado sobre él. Ahora le decimos que no seguimos jugando, y apareceremos dando botes muy raros sobre el caballo. Llegados a este punto, nos teletransportamos al santuario de Kida. Ahora podemos saltar infinito, y llegar hasta donde se encuentra Sidon, y hablar con él. Atención aquí, hablar con Sidon estando a su lado no funciona. Tenemos que hablar con él, estando saltando en el aire, como hago aquí. Ahora podemos empezar la misión. En cuanto empiece, saltamos de Sidon, y dejamos que Link se ahogue. Esto nos llevará al último punto donde nos hemos teletransportado, que es el santuario de Kida. Además, verás que de fondo, sigue sonando la música, como si estuviéramos fuera de ruta. Y ahora viene el glitch en sí. Si nos vamos al agua, a cualquier zona con agua, Sidon aparecerá, y nos podremos subir a él. Empezará a ganar la línea recta, un poco a golpes, pero incluso empezará a levitar. Con eso podemos sacarlo fuera del agua. Algunas consideraciones sobre esto. En este estado, el juego no hace autoguardados, lo cual nos viene bien. No puedes teletransportarte, porque realmente seguimos dentro de un minijuego. Debes moverte por tus medios. Si descansas, o hay alguna escena que sucede para acceder a un sitio nuevo, Sidon dejará de aparecer. Si te vuelves a ahogar, es posible que el juego se cuelgue, como me ocurre aquí. Teniendo todo esto en cuenta, podemos ir a cualquier sitio con agua, y esperar a que Sidon aparezca. Si nos montamos sobre él, empezará a salir del agua poco a poco. Y si nos acercamos, empezará a seguirnos. Por ejemplo, lo traigo a la meseta, y lo llevo hasta las santuarias de la vida. Con un poco de paciencia lo voy a conseguir. Contemplamos juntos el castillo de Hyrule. Y le voy a enseñar donde Link durmió durante 100 años. También lo llevo hasta la telia, para enseñarle mi casa. Pero es tan alto, que no entra por la puerta. O también en el lago de los enamorados. Por último, no sé si Sidon, siendo príncipe y no ir vestido de mujer, podrá entrar en Gerudo. Vamos a comprobarlo. Pues ha podido entrar. Supongo que ese príncipe le da ciertos privilegios. A ver qué dice Riju. Pues nada, como si fuera una pared. No intercambian palabra, no se miran ni a los ojos. Pues este es un glitch bastante fácil. Puedes llevar a Sidon a cualquier sitio donde haya agua cerca. Y con un poquito de paciencia, te lo llevas donde quieras. Espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!